muy buenas tardes familia y bienvenidos a mi canal de youtube en el día de hoy nos vamos al rincón de la victoria hay una carrera la capitana 25 kilómetros y creo que son unos 1300 positivos nos vamos con la cámara nos llevamos la gopro la refle y vamos a verla y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nos vemos el domingo que viene. Un abrazo. Nos vemos.